Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien. Ha estado muy tranquila estos últimos días. Sí, yo creo que... De bajo perfil. A mí me da la impresión, hablo hoy porque... He caminado bastante la calle estos días y la gente está... Muy preocupada o en estado de pánico, porque además uno ve la televisión y pareciera que los fondos buitres se van a quedar... Con todo el dinero de la nación, etc. Entonces lo primero que me parece que me vio obligada a salir a hablar es para llevar una absoluta tranquilidad a todo el pueblo de la nación. Efectivamente hay una crisis institucional casi tragicómica, porque la verdad es que si no fuera que estamos en un conflicto casi generalizado de poderes, suena risa. Yo miro la televisión y es disparatado lo que sucede, pero nada le va a pasar grave a la nación, ni a la gente que trabaja, ni a las pymes. Así que la gente si está de vacaciones puede quedarse de vacaciones. Digo, en esto hay que llevar una absoluta tranquilidad porque esta crisis se va a resolver entre esta fecha y marzo, pero se va a resolver y se va a resolver de la mejor manera, creo yo, y tengo esperanzas de que así sea. Pero esto es lo principal, porque si no la Argentina, la sensación que tiene la gente, me encontraba con empleadas de comercio, de galerías, es la sensación del pasado. ¿Se acuerdan con Chacho, el conflicto con De la Rúa, la crisis? Entonces, nada de esto sucede. Ahora usted dice crisis tragicómica, crisis innecesaria también podríamos decir. Así es, por eso es que no es entendible. Entonces lo primero que tenemos que explicar es quién declaró el default en la Argentina, porque nadie cita. En realidad el default, yo era diputada de la Nación, lo declaró el día de la Asunción como presidente, después de la caída de la Rúa, Rodríguez Sá, a quien votaba la señora Presidente de la República, y yo trataba, entonces diputada de la Nación, la trataba de convencer que era un disparate lo que estaban haciendo. Fue votado por el grupo federal que integraba a Cristina y Néstor Kirchner, declararon el default en ese día, tremendo. La verdad es que los únicos que impugnamos por inhabilidad moral a Rodríguez Sá fuimos nosotros, y la señora Presidente estaba aplaudiendo ese default. Esta es la verdad, histórica, que uno la puede ver en la televisión, me acuerdo hasta dónde estaba sentada Cristina Kirchner al costado y en qué lugar estábamos nosotros. Así que, como consecuencia de ese default, después se trata de negociar la deuda. Entonces hay tres tipos de acreedores. Acredores que entraron en el canje, cuando era ministro Roberto Labaña, canje que para Alfonso Pradga y entonces presidente del Banco Central era sumamente desventajoso para la Nación, que es una de las causas también porque no renueva su mandato, y quedaron dos tipos de acreedores más. Los acreedores que estaban con grupos negociando un nuevo canje y los acreedores que querían ir por el 100%, que son los llamados acreedores buitres, que iniciaron demandas en el Estado de Nueva York para el 100% y que vienen persiguiendo al Estado argentino. Entonces, la señora Presidenta, el año pasado, quiere iniciar el canje con el resto de los acreedores y salvo este pequeño grupo que está litigando en los tribunales. Es decir, que es la Presidenta la que quiere pagar a los acreedores, no la oposición le está diciendo que pague. Ahora, ¿qué pasa con los fondos buitres? Esos llamados fondos buitres son acreedores que quieren con sus abogados el 100%. Y lo que quieren es embargar cuentas argentinas en el exterior. Entonces, cada vez que acuerdan una deuda o pasan algo, ellos libran un embargo. En el caso del Fondo Monetario Internacional, para que se entienda, cuando se pagó al fondo, cosa que nosotros nos opusimos por innecesaria, digo, porque hubiéramos pagado menos intereses y se hubiera pagado en los plazos, se libraron fondos y cuando pasaron por Nueva York fueron embargados. ¿Pero por qué se liberaron? Por tres cosas, dijo la Corte, la Corte de Justicia Americana. Primero, porque el Banco Central era autónomo. Segundo, porque eran fondos de un Banco Central autónomo. Tercero, porque estaban pagando a organismos multilaterales de crédito. Es decir, al Fondo Monetario Internacional y no se trataba de acreedores privados. Por eso no quedaron ese famoso embargo de 100 millones de dólares, fue liberado. Pero además hubo una ratificación del Congreso. Y porque hubo expresa ratificación del Congreso a la operatoria. Muy bien. Esto estaba en conocimiento del gobierno argentino. Cuando la Presidenta de la Nación entonces, que tiene ya en el presupuesto autorizado para pagar los intereses de la deuda, crea un fondo del Bicentenario por decreto de necesidad y urgencia, que no había necesidad ni urgencia. Los vencimientos son recién entre dos o tres meses, con lo cual podía prorrogar las sesiones del Congreso o llamar a sesiones extraordinarias para tratar en el trámite legal ordinario la cuestión. Sin embargo, deja vencer el plazo, ya dicta el decreto de necesidad y urgencia y crea un fondo con transferencias de fondo del Banco Central de la República Argentina, que pone en riesgo toda la estrategia jurídica de defensa del propio Estado argentino para preservar las reservas del Banco Central de esos embargos. Es decir, que el viernes, cuando el viernes se abre la cuenta, la cuenta está abierta, esta cuenta en el Banco Central, se tuvo a minutos, la información que tenemos, que se tuvo a minutos de la transferencia. Si se hubieran transferido esos 6.500 millones, ¿hoy hubieran estado embargados? En realidad no está acá, pero cuando esa trans... Alguna, en un momento que encuentran la transferencia, sí. ¿Está? En algún momento que pase por... Entonces, la que crea el problema es la señora Presidente de la Nación, la que crea el conflicto de poder. Ella debe agradecer a la oposición, a Federico Pinedo, Patricia Bulek, que interponieron una acción de no innovar, diciendo no transfieran hasta que no decida el Congreso. Fue un gesto de racionalidad política. La señora Presidente debe agradecer esto, porque si no hubieran transferido los fondos, estaríamos en mayores problemas, en una debilidad estructural respecto del Banco Central y de las reservas. Es decir, ¿usted cree que se habría complicado la situación si ese fondo se hubiera creado? Entonces, la señora Presidente, ¿qué tiene que hacer si dicta el decreto de necesidad urgencia? Tiene que convocar a sesiones extraordinarias del Congreso. ¿Eso lo dice la Constitución? ¿Esas son sus facultades y también conforme al artículo 63? ¿Por qué no llaman? ¿Por qué no llaman? Entonces, la verdad es que no tiene explicación racional. Segundo. Ustedes han hecho una carta hace instante. Así es. Los bloques de la oposición pidiendo... Nosotros discrepamos con la estrategia de algunos sectores de la oposición que plantearon casi un enfrentamiento entre la Presidenta y el Vicepresidente. Esto nos pareció institucionalmente incorrecto. Nosotros no compartimos esa estrategia. Yo me acallé y me silencié para guardar la unidad de la oposición. Pero ahora, lo que se diseñó en la Cámara de Diputados de la Nación es una estrategia pidiéndolo a Fellner. Yo he hablado personalmente dos veces con Fellner. Primero, que se nos facilite una reunión informal para darle una salida a esta crisis. Racional. El señor Presidente me ha comunicado que hasta el momento no puede convocarla. Entonces, nosotros le mandamos el sector de la oposición. Yo ni siquiera la firmé. El sector de la oposición acordó, digo, el radicalismo, la coalición cívica, distintos bloques, el peronismo federal, el radicalismo, el pro, etc. Vamos a pedirle una carta al señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación para que por su intermedio se la envíe a la Presidente. Pidiéndole a la Presidente que convoque a sesiones extraordinarias que es la forma de destrabar el conflicto para tratar los DNU. En segundo lugar, si después de darle tiempo a la Presidente no lo hiciera, corresponde que lo haga el Presidente de la Cámara de Diputados. Y si no lo hiciera, recién veríamos la posibilidad constitucional también de esto. Y no estamos diciendo cualquier cosa. Miren, cuando el oficialismo dice que la Cámara no puede intervenir inmediatamente y tener una sesión, está contradiciendo la propia Presidente de la República que en la sesión del 17 de diciembre del 2001 en el Senado de la Nación dijo que el Congreso podía incluso prorrogar sus sesiones aún cuando habían finalizado dictamen y resolución que fue aprobada. Entonces, si el Congreso puede prorrogar sesiones, aún vencido el término, cosa que yo dudo realmente, no me atrevo a decir lo que dijo la señora Senadora en ese momento, ¿cómo no va a poder dar una intervención inmediata en términos del 99? Con lo cual yo creo que la sociedad tiene que tranquilizarse, también la clase política tiene que tranquilizarse y encontrar un mecanismo. Creo que la mejor salida es que la señora Presidente de la República convoque a las sesiones extraordinarias para terminar con esta pulseada política. Y además esta judicialización que se ha dado a la política. Yo he visto algunas intervenciones, algunos gestos esta tarde que no desmerecen, digo, a este u otro partido. La verdad es que se ve uno degradado la política. Esto no son diputadas o diputados de la Nación. No podemos degradar así las instituciones. ¿Usted se refiere al debate que se dio en la Comisión Biscamericana del Senado? Ah, era una cosa, yo no quiero dar nombre porque... Pero la verdad es que uno siente vergüenza propia, vergüenza ajena. Tenemos que prestigiar las instituciones, la clase política está en deuda con esta sociedad. ¿Y usted está de acuerdo con la estrategia que planteó Cobos que convocó a reunión de bloques en el Senado y que parece ponerse al frente...? Nosotros siempre, y yo se lo dije a Gerardo Morales hace 10 días, él me puede ratificar porque estuvo en mi casa la semana pasada, donde yo le dije, mirá, esta estrategia tiene que ser paso a paso para evitar un conflicto de poderes generalizado. Y luego, ya está terminando con la atención. Y ya está terminando con esto. Ahora, vamos ya estaban debatiendo parte, y ya está terminando con la atención. Gracias.